Conducir bajo los efectos de las drogas o el alcohol es lo que hacen algunos como los que nos va a mostrar Andrea Prat. Buenas tardes, Andrea. Hola Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues no es la única infracción. Vamos a comenzar en Málaga. El conductor de este vehículo manipula sustancias estupefacientes mientras conduce, atención, con la pierna. No contentos con esta hazaña, tanto él como su acompañante publicaron el vídeo en sus redes sociales con el mensaje que van a ver ahora. Ahí están viendo cómo están manipulando esas sustancias estupefacientes. Conduce con la pierna y son los dos del vehículo, los dos ocupantes del vehículo lo han subido a las redes sociales con eso, con el mensaje en modo automático. Y vamos ahora con otras de las... Vamos, que se están liando el canuto mientras conducen, básicamente. Básicamente, yo no lo quería decir así, pero eso es. Y vamos ahora con otra de las locuras captadas... La situación es al volante. Da igual que sea hacerse un porro, como hemos visto, que utilizar el móvil... Maquillarse. O maquillarse es la mayor causa de muerte en nuestro país en accidentes de tráfico.